Econor 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 Y otro día recorriendo archivos tuve el agrado de encontrar unas películas de una serie de televisión que no se ven a menudo. Y entonces quise grabar el audio, por lo menos en esas películas que las cito de cada uno en los que participa un señor que queremos recordar especialmente en esta noche. Primero cortito es una escena cuasi cómica en el que él está con una dama en un dormitorio y lo que parece ser un avance de amor es en realidad como decirle la mujer de James de Coroan. Porque además de ser un gran actor dramático, era cómico también tenía todas sus cualidades. en la segunda en la segunda ya es una parte de una serie de televisión en la cual él está en la posición de un hombre de bien, de familia que reprocha el actuar de un amigo que vive de de la política y de todas esas cosas. Y en el final es de la misma serie de televisión en la cual ya por la música y por canciones se van a dar cuenta de quién se trata. y así vamos a escuchar. Señora, no quisiera que lo tomase mal, pero la noche es larga, el voz, la luna media, no quisiera por los instantes ser la señora y le dijo la dueña del hotel que hiciera un caballero. Las palabras de la señora no quisiera ser la señora de la tía. Y bueno, ya que me lo pide así de una mujer. Entonces, ¿por qué no te dejan de molestar y hoy molestar a vos que ya me he descansado? ¿Sí? Hacé la cruz de ceniza seis veces, como te he dicho. Después te pones tu vestidito más lindo, ¿no? Y... y si el Julio no es tan chicazo de lo que yo creo, vamos a ver cómo todo se arregla, ¿no? Por Dios, tío. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Adiós. El autor, el autor de la cubolista escribiendo la marcha como vajista, fue, donde los inteligentes no han enloquecerte, como los tragos, viajes, y el ordenador de la chimica que es un buen sacrificio y que hay que decir lo que es importante. ¿Importante? ¿Qué tal? Por ejemplo. Con muchos, por ejemplo. Me parece uno que delumbre a los que tuvieron que estar mi chico por el ejercicio oculto. Ya puedo esperar la cuidación de mi chico. Sin necesidad, sin temor de disimular mi orgullo de haber sembrado la semilla en esta espina. ¿Quién nos acuerda de la familia Falcón? ¿Quién nos acuerda de este grande del arte y de la vida? Don Pedro Guartucci De alguna forma está presente con nosotros Por sí, en el cielo, en su espíritu Y además porque dejó una flor en la tierra Para que hoy nos cuente alguna de sus enércidas Nilda, Argentina, Guartucci Un gusto, Nilda, tenerte aquí Recordar Es la voz de él Con un poco de ruido se ha traído de una película Y ahora quiero que nos cuentes algunas Las anécdotas tantas que tendrás de tu papá Bueno, la vida es así La voz de mi padre es exactamente esa Cuando se abrió el cajón de mi padre para hacer un ADN Todos me dijeron ¿Es tu padre? Es mi padre Hay gente que me dijo No puede ser Después de tantos años no tienen la misma cara No digo, no me digan eso Era la cara de mi padre Una excusa que está Es mi padre Es mi padre Y todo lo que estaba en la iglesia Era lo tranquilo Porque yo reconocía a mi padre Claro que sí Bueno, ¿en qué más puedo decir a mi padre? Muchas cosas lindas Y bueno, adelante Acá traigo una, acá traigo una pulsera No es algo frígono Todo tiene su historia Sí Mi padre, hace un chiste, la barra Lógicamente, murió en el año 80 Quiere decir que No, en el 83 Bueno, que es cierto que eso Hace yo tendría unos 9 años O 10 años Cuando pasó esto Mi papá vino de México Vino de Jorge Negrete Con la mujer de, en ese momento Gloria Marín Porque luego Jorge Negrete Se casó con la gran María Félix La bella María Félix Y tenía puesta esta pulsera De Gloria Marín Y mi padre dijo ¡Qué linda pulsera que tiene! ¡Qué linda! ¡Qué linda pulsera que tiene Gloria! Y Negrete le dice Gloria, dale esa pulsera a Perico Lógicamente, esa pulsera Como que era una niña de 9 años Relativamente Se la dio a la señora de Perico Mi madre de crianza Mi madre de putativa Y bueno Después de muchos años Cuando mi padre ya estaba por el padecer Además mi padre de alguna manera Tenía rango Se murió muy joven, 78 años Podría haber vivido mucho más Pero no quería ser linda Y poquitos días antes de morir Me llamó y me dijo Toma Lila Quiero que esta pulsera sea linda Por lo tanto yo creo que esto No tiene nada de frivolidad Tiene mucho de amor Mucho de historia Y mucho de un padre que quiera A su hija Con una pulsera Que viene de allá lejos Y hace tiempo Y yo nunca lo voy a olvidar Y tantas otras cosas Como por ejemplo Un día mi padre Que yo tenía un problema Vino a la casa Donde yo vivía con ese marido Durante 25 años Él estaba sentado en la habitación Que era de mi hija Y yo tenía un problema Un problema mío No tenía ningún problema de él Un problema mío Un problema de la existencia Sentimental Existencial Y entonces Toma Mar Y mi padre me dice Pero Melinda me dice ¿Por qué una chica como vos Tiene ese problema? Se puso a llorar Pero de una manera Tan desgarradora Tan desgarradora Que hasta el día de hoy Recuerdo Y que mi padre La única vez en la vida Que me voy a llorar Lloró por mí Porque en el relatorio De mi abuela La madre de él A Cinta y Ana A Cris también Que es mi característica Yo me voy a llorar a mi padre Cuando me dio la madre Y lloró por mí Y bueno Me dio muchísima tristeza Y más tristeza Porque no logré hacer Yo tenía un problema De contacto con mi padre Quería abrazarlo Y no podía Quería abrazarlo Y no podía Y ese día Tuve ganas Tremendas De levantarme Abrazarme Y decir Papá Te quiero No sé Dicen que cuando uno No hace algo Es porque no lo deseo Fervientemente Yo creo que lo deseé Fervientemente Pero hubo algo Que me retuvo Y que hizo que yo No pudiera Abrazar a mi padre Y desarlo No sé No sé También recuerdo También recuerdo Que cuando mi padre Se mudó De Andrés Gama A 2057 Que era nuestro barrio El barrio amado El barrio de la Paternal Para mí es un barrio Histórico Un barrio que yo quiero Adoro Y no olvido nunca Y a poquita cuadrada Ahí está la plaza Donde está la placa De tu papá Sí, pero no sé Si me la sacaron Porque la sacaron La volvieron a poner La placa está Entonces tengo que ir a verla Y tengo que ir a caminar Por el barrio De Andrés Gama Por Camarones Ahí está Chichilo Que Chichilo Era la cantina Del padre De Marta Valle O sea Tenemos que ir Todas las chicas Que estamos acá A comer a Chichilo Y despejar Ah, un lugar hermoso Porque es un lugar hermoso Sí Vos también venís Yo vivo a la vuelta Y bueno Vos venís Vamos todos Bueno Y bueno Mi padre se muda De Andrés Gama Porque no tiene más remedio Que dejar la casa Porque la dueña No se le quiso vender Y bueno Había que venderla Porque la casa Quedó en manos del Estado Esta gente No tenía No tenía Defendencia Entonces Se fundó En Samante 444 A una juega De corriente Entonces Mi padre me acompaña Y me dice Bueno Me dice Tomate un taxi Yo no quería tomar un taxi Quería tomar el colectivo Yo me gustaba viajar En colectivo Entonces Tomé el colectivo Y entonces Mi padre me dice Bueno Me abraza Me besa Me da un beso Bueno Chao Papá Chao Yo voy caminando Subo el taxi Subo al colectivo Y mientras caminaba Le di vuelta Y el que me estaba mirando Y no se iba Se quedaba ahí mirándome Y dije Voy a volver Lo voy a abrazar Con todo mi corazón Y le voy a decir Papá Ya que nunca le pude decir Papi o patito Como algunas chicas Que vivían enfrente Donde yo diría Que les decían Papi o al padre Y yo nunca le pude decir Papi o al mío Entonces Estas son todas las cosas Que quedaron ahí Como pequeñas cultas mías Entonces Me vine de la vuelta Y mi padre no se iba Y me miraba Como se me había tirado Entonces cuando subía Colectivo al 124 Estuve por bajar Me voy a bajar Y esta vez sí Me voy a abrazar Y le voy a decir Papá Te quiero Te adoro Te disculpa todo Te disculpo todo Te comprendo todo Te amo No pude Seguí yendo Al día siguiente Mi padre muere Y bueno Parece como que alguien Me decía Andá a abrazar Porque no me vas a ver nunca más Sí Lo volví a ver Cuando vieron el cajón Y lo encontré muere Pero era mi padre Y vi a mi padre Ahora es posible No me dejaron tocarlo No, por favor No toques Porque está todo contaminado No lo pude tocar A lo mejor ahí Hubiese tenido abrazarlo Ya era tarde Bueno, pero el abrazo Igualmente Él lo recibió de vos Lo recibió Por supuesto Sí Cuando yo iba a la casa Que vivía en el desclama Yo me sentaba al lado de él Y no hablábamos Yo hablo un poco Ahora hablo mucho Creen que soy una charlatana No hablo Soy una persona callada Pero estaría sola Y sin hablar con nadie Y mi papá tampoco Habla mucho Y estaba mirando Y le decía Yo me sentaba al lado de él Y después Un día le dijo a mi hija Mirá Y me dice Yo tuve algunos problemas Con tu madre También Un hombre Otro hijo De mi padre Mi hermano Dice Lo que pasa Que con él Hay algo especial Y ella se sienta a mi lado No hablamos Pero la siento Tan cerca La siento tan mía Y yo también Yo me sentaba al lado De mi padre No hablábamos Él me agarraba la mano Le decía ¿Qué hacer, viejita? Nada Y eso no es todo el diario Pero eso nos unía Nos unía Nos unió Externamente Porque hasta el día de hoy Mi padre Está presente Pero de una manera De una manera increíble Porque yo lo siento Lo digo Y lo amo Y daría cualquier cosa Por volver a verlo Abrazarle Y decir Y papá Voy a hacer lo que nunca dije Primero te voy a decir papi O papito Y segundo Te voy a abrazar Ya Vamos a ver No lo he hecho Pero lo he hecho con el corazón Pero claro Y él lo ha recibido también Sí lo recibió Y aparte a una persona Como a Pedrito Y nada se lo pude olvidar Todo aquel que lo conoció Que lo vio Bueno, yo lo olvido como hija Como padre A toda la gente que lo conoció Todo el mundo lo quiso Y todo Como dijeron Mi padre era bueno Como el así Mi padre no se peleaba Ni siquiera en casa Yo nunca expliqué Pese a que era boxeador Sí, no, no Pero no Sí, exactamente A pesar de que era boxeador Que el boxeador Siempre es un poco Recio Un hombre De su carácter Un poco así Saltado Mi madre era Excesivamente dulce Yo jamás recuerdo Que se haya peleado Con alguien En el entorno familiar Ya sea feliz Ya sea La madre Pacinta Mi abuela ¿Qué tal? Yo conocí recién que era Mi asilo De característica Nunca se peleaba con nadie Nunca una mala palabra Nunca Nunca mi padre Una mala palabra Nunca Era realmente Un dulce Y siempre estaba Adorándome las manos Cuando había una Unión Algo Y me agarraba Las manos Y yo nunca Olvido Esas dos manos Grandes Adorándome la mano Pequeña mía Bueno Son muchos recuerdos Todos se emocionan Recuerdos que me emocionan A mí Muchísimo Y bueno Puedo decir Que tuve un padre Un padre enorme Un padre enorme Enorme Y que estoy orgullosa De haberlo tenido Y que Lo volvería a elegir Como padre Y yo creo que Lo volvería a elegir Como hija Padre del corazón Padre de crianza Mi padre Al que yo amo Y todos Lo amo Todos los que hayan conocido Lo amo Y esto ha sido Un momento de escucharlo 학교 Y Mr. Y la serie En la actual ski De la familia Caracán Con televisión Por esto Ocho años De éxito total Sí Ocho años Y Navidad Perdón Gracias Y recién Estuvieron hablando De Estela Navar Burton North Y bueno Adoro Estela Navar Burton Yo la encontré Tres veces En un restaurante no recuerdo que era cerca de Palermo, justamente festejando el Día de la Madre. Ella estaba con la madre ya viejita y al poco tiempo murió. Y se acercó a mí y me abrazó fuertemente y me dijo, ¿sabes por qué te quiero mucho, mucho, mucho? Porque sos la hija de Pedrito. Y yo le abracé. Y fue una unión espiritual, sentimental que tuvimos muy grande. Jamás olvidaré a Estela Raval, jamás olvidaré a su famosa canción Resistiré, porque yo también muchas veces digo, voy a seguir viviendo y resistiré, resistiré y resistiré. ¡Muy bien! Un aplauso grande para Nila, a Cristina, a los dos. Un aplauso grande para Nila. Gracias.